¡Buenos días amiguitos del Minecraft! Estamos aquí en Redspeed vs Mod Como no Y bueno, ahí tenemos un poquito Lo que hicimos O lo que conseguí gracias a lo que hicimos En el capítulo anterior Y pues si, si no lo recordáis Os pongo un poquillo al día Aunque supongo que estos vídeos los estaré subiendo un poquillo más seguidos Porque la verdad es que tengo más que de la otra serie Bueno, pues de todo el combustible Que empecemos a sacar Empecé primero a hacer una hilera De vasijas de petróleo Que salía de aquí creo Así que te lo estaba por aquí para acá Bueno, si pegaste muro Y pues dejaré una captura por aquí Porque me llegó hasta aquí más o menos Las hileras de petróleo Y ya digo, lo dejé a FK Hice un montón de cristal Y puse un montón de Bueno, como veis A la altura de esa Que serían los 5 de altura Y dejé una linera La dejé toda la noche Cuando llegué a la mañana siguiente Estaba todo lleno Entonces empecé a hacer hileras por ahí Creo que fueron 4 o 5 hileras Y lo dejé otra vez que se llenara Y cuando volví a meter Estaba todo lleno Y volví a hacer otra hilera Y yo digo, luego ya Lo último Cuando me quedaba poco Lo iba haciendo a mano Que como veis Pues me falta un bloque y medio O así Aquí en esta Porque ya la última 2 o 3 hileras Las fui agregando a mano Así que pues ya os digo Este es todo La cantidad de gas Que he conseguido Y esta es toda La cantidad de petróleo Que llegó a un punto En que producía Cuando ya terminó El pozo de extraer Que como veis Hay dos bloques Porque puse dos pozos Puse dos máquinas A extraer del pozo de petróleo Y ya digo Cuando quité Las bombas Que extraían el petróleo Ya producía Más gasolina De esta De lo que consumían Los motores Para alimentar La cosa esta Así que pues empezó a acumularse Y como veis Pues todo O sea Llegué y puse Esta era la entrada De la gasolina De la gasolina No del petróleo Y tenía una máquina Pues puse otra Dupliqué Me fui a casa Fabriqué otra refinería Y como veis Pues puse dos refinerías Así que pues Perfectísimo Porque así ya Adelanté bastante más trabajo Y lo dejé FK Ya digo En tres tongas Creo que fueron Hice la primera línea Luego hice la mitad Y sí Y luego terminé La otra tercera La terminé Estando aquí jugando Y poniendo Y quitando Y tal Y bueno Como veis Bloques de cristal No paro de hacer Porque se necesita bastante Para tanto Los almacenamientos Como para los tubos Pues se necesita cristal Así que pues Lo vamos haciendo Y esto morado Es el residuo Como veis Aquí ya está Que genera El motor Cuando le van metiendo El combustible Va generando un residuo Y con este residuo Se pueden hacer Los impermeabilizantes Que es con Lo que hacemos Con las bolitas De slime Para que se vuelva El tubo verde Para que pueda Transportar líquido Los rojos Que sabéis Que son los de electricidad Se hacen con restos Los verdes De líquido Se hacen con Slime O tinte de cactus O este líquido Con este líquido Se puede hacer El impermeabilizante Y bueno Pues eso Ya teniendo Todo este combustible Lo que he empezado A preparar Me he cogido Todos los motores Que tenía Y me lo he traído aquí He preparado Una pedazo de batería De motores Que ya digo Son todos los motores Que tenía Aparte de aquello Y pues nada Me he preparado aquí Esta zona Que me gustaría Que fuera la zona En la que Vamos a hacer El agujero No sé exactamente Para cuán eso Para cuánto agujero Me dará Así que Me lo he preparado así Vamos a hacer una prueba Si me lo termina Perfecto Tanto me termine este Pues hacemos otro Un poco más para allá O más para allá O donde sea Seguimos gastando combustible Y si me falta Pues hay otro pozo Ahí está Se ve desde aquí Que lo que creo que voy a hacer Es traérmelo Con una Con poner allí una bomba ¿No? Una bomba que se autoalimente Con el propio petróleo Que va sacando Y que me envíe con tubo Para acá A saco Paco Y engancharlo Al circuito Que ya tenemos aquí preparado Para ir consumiendo La gasolina No para otra cosa Entonces ya digo Vamos a gastar el gas Que supongo que será Lo más eficiente No estoy seguro Pero yo creo que sí Para mover Todo este Este tinglado El gas amarillo Para mover este tinglado Y la gasolina Para mover el extractor Ya digo Lo mismo me traigo El gas de allí O lo mismo montamos Ahí otras fábricas No lo sé Vamos a ir improvisando un poco Y bueno Pues lo primero que quiero hacer Que estoy explicando mucho Y no estoy haciendo mucho Es montar aquí Que como veis Tengo las dos bombas Ah Espérate Antes de eso Os voy a enseñar Os voy a enseñar Que no os lo he enseñado Y me hace un montón de ilusión Porque la verdad Es que este mod Es súper satisfactorio Yo veía el tubo caer para abajo Y digo Pero a ver ¿Esto tiene realmente gasolina debajo? ¿O es solamente una animación De que el tubo se mete para abajo? ¿Cómo funciona la vaina? Entonces pues ya os digo Me llamaba mucho la atención Y pues me hice otro tubo paralelo Y pues bajé hasta aquí Y caí en la lava En la lava Es decir En el petróleo Y pues ya veis Este es el agujero Que hay de petróleo Que no lo he modificado mucho Realmente sí Todo eso sería simétrico ¿No? Y eso sería completo Y todo eso iría completo Y el agujero estaba en medio Y pues que está ahí Porque he quitado los minerales ¿No? Ya que me medía Y ya digo Yo la primera vez que bajé El pozo iba Pues por esta altura Porque por aquí fue por donde yo salí O sea Si el pozo iba por esta altura Me caí por aquí Vine para acá Me metí aquí Me hice un agujero en la pared Y entonces pues ya me hice Las escaleras para arriba Pues ya os digo Ese es el pozo No sé si que literalmente Hay un pozo debajo de la tierra Con el petróleo Me voló un montonazo El mod es súper completo Y súper satisfactorio Me encanta un montón Ver los fluidos Moverse para un lado y para el otro Me encanta verlo Todo eso Está súper guapo Y pues ya os digo Voy a subir arriba Y vamos a empezar A preparar el tema Entonces ya os digo Quieras que no he ido aprendiendo Un poquillo Cómo funciona todo el tema De las bombas Todo el tema de eso Quieras que no Aunque el capítulo anterior Estaba muy perdido Realmente solamente Me prepararon los materiales Y lo fuimos investigando Sobre la marcha Yo creo que ya He visto lo suficiente Como para poder Más o menos entenderlo Y creo que vamos a poner en funcionamiento Primero la bomba O sea Vamos a ponernos A ver Aquí la bomba Y lo primero que vamos a hacer Es llenar de agua Los motores En cuanto tengan el agua Entonces ya Vamos a empezar a autoalimentarlo Entonces lo que primero vamos a hacer Es bajarnos el cable de electricidad Vamos a ponerlo Y vamos a encender un solo motor Y con un solo motor Entonces vamos a alimentar las bombas Para que se llene de agua Y una vez que se llenen de agua Entonces ya empezamos con lo siguiente Entonces vamos a necesitar El cable rojo Que ya os digo No está muy preparado esto Pero que no lo necesito Porque ya os digo Hemos toqueteado un montón Y vale Esta sería la bomba central O sea Si nos vamos a subir por aquí La electricidad Nos la vamos a traer para acá Ahí estamos Para alimentar las bombas Pin, pan, pin Aquí, aquí Y aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es traernos el gas Que el gas lo tenemos que traer A la parte de arriba Y para eso necesitamos también Tuberías de las verdes Que espero, te lleno y deseo Que tenga suficientes Vale Solo tengo 5 Ah no Tengo 64 aquí también Vale Nos las vamos a traer para acá Ojo Eso lo voy a dejar ahí Aunque no sea su sitio Y ya digo Vamos a activar las bombas Solo una En un principio Para rellenar todas las bombas de agua Se setor la tubería del agua Ahí estamos Yo creo que era así No me pierdo Me pierdo un poco Pero ya digo La verdad es que se va aprendiendo Y lo que vamos a hacer Es traernos Yo creo que de la primera Nos vamos a traer del primer tanque Que sería uno de los más grandes Vamos a hacer así Así Vamos a traernos para acá Combustible Que empiece esto a funcionar Y ya vamos sobre la marcha Modificando Pero ya digo Lo primero que quiero Es porque me da cuenta De que si ponen las bombas Antes de que se llene de agua Luego le cuesta más llenarse Entonces ya digo Lo vamos a hacer primero Es encender una bomba Para que se llene todo de agua Os voy a enseñar perfectamente Como se hace todo Para que lo veáis Y vale Lo vamos a poner ahora En el primero Vamos a dormirlo primero Y os enseño Porque todas estas cosas Hay que ponerle una bomba Si no nos sacan El combustible de dentro Tiene su deje maneje Que no es difícil Ya digo Una vez que lo vas pidiendo El truco Va relativamente fácil Lo hacemos aquí Nos metemos Y aquí tenemos Las bombas estas Hacen falta Nos hace falta Una palanquita Y nos hace falta Uno de líquido De madera Vamos a ponernos Eso ahí Y vamos a poner Este O sea Se ponemos Primero El de madera Que es el que extrae El motor Que es el que lo hace Funcionar Y conectamos Esto aquí Aquí Y aquí Ahí estamos Y ahora le ponemos La palanquita Y que empiece esto A bombear gas Ahí estamos Y ahora empezará Efectivamente A bombear gas Hacia dentro de la tubería Efectivamente Entonces nos vamos a venir Aquí abajo Vamos a esperar A que llegue Y vamos a encender El motor Que tengo preparado Para que Bueno realmente Puedo encender El que sea La energía Va por todos los tubos Así que Yo creo que voy a encender En cuanto llegue el gas Al primero Y empiece a meterse el gas Voy a arrancar Este motor Para que las bombas Empiecen a extraer el agua Y a llenar los motores Vamos a esperar A que llegue el líquido Y ya lo que vamos a hacer Es esperarnos eso A que se llenen los motores de agua Y una vez que se llenen Los motores de agua Vamos a plantear lo demás Aunque bueno Podemos ir planteándolo Mientras que le chico Vamos a estar aquí esperando Lo siguiente Que vamos a hacer Es el preparar La zona de combate Y entonces Para la zona de combate Lo que vamos a hacer Es traernos Aquí Estos aparatos Y esto Y he hecho El quarry Que no lo tenía preparado En el capítulo anterior Porque suponía que a lo mejor Esto me daba Como de un episodio Pero bueno Lo he hecho más Fuera de cámara Que otra cosa Mientras podemos ir encendiendo Por ejemplo Este primer motor Ahí estamos Que ya tiene combustible Ya le está entrando combustible Y ahora lo que hago es Ya digo Le damos corriente A las bombas Para que las bombas Empiecen a tragar agua Y se empiecen a llenar de agua Todos los motores Así que perfecto Mientras tanto Ya digo Vamos a preparar El tema del quarry Y como veis Me he marcado esta superficie Y si yo cojo Me pongo un palito aquí Nos venimos Aquí a esta esquina Ponemos otro palito aquí Ponemos otro palito aquí Va a ser una quarry hermosa Yo creo que ya digo Como hay tantísimo gas Y hemos empezado directamente Con lo más cheto Porque realmente Aquí yo suponía Supongo que es lo más cheto Ah mira ya sale Y creo que efectivamente Si tocamos con este palito Se van haciendo las líneas Efectivamente Y ahora Si yo cojo Y pongo por ejemplo Aquí La quarry Se debería de montar Ahí estamos El temporal Efectivamente Lo dejo limpio Para que vaya más rápido Y ya digo Una vez que se llene Todo de agua Voy a parar este motor Que se enfríe Porque supongo que Va a tardar un poquillo Pero ya digo Lo que quiero es que se llene Totalmente de agua Entonces ya voy a esperar Un momentico A que se llene Todos los motores de agua De las tuberías Se llene hasta arriba Y entonces Hacemos el arranque De los motores Vale Una cosa que no hemos planteado Y que ya pues Empezamos a plantear Mientras se recargamos los motores Aunque creo que ya está Casi casi O sea si le vamos a dar el tiempo De que se llenen bien Todos los tanques Pero ya como veis Ya están Bien más o menos completados Este supongo que si lo paro Seguirá completando Pero ya digo Quiero que se llenen bien Todos los tanques de agua Entonces pues ya digo Lo vamos a dejar un poquillo más Pero mientras tanto Lo que vamos a hacer Es plantear Porque obviamente La quarry en cuanto la encienda Va a empezar a soltar objetos Y creo que de aquí Nos dio falta Que fuera de madera Si hace falta Pues ya digo En un momento Después lo cambiamos Pero en un principio Creo que no hace falta Ahí estamos Vamos a llevarnos Esto de aquí Y bueno pues ya digo Estas son las tuberías básicas Sin ponerle Ni el impermeabilizante Ni la conductividad Ni el cristal Por así decir Ni la redstone Para que sean transportadores de energía Y nos las vamos a traer Es para acá Tengo que ir Todo esto me lo haré Y me lo iré alisando Y me lo iré poniendo Conforme vaya trabajando En esta zona Un poquito más A mi gusto Y vale Ya digo Nos vamos a traer esto por aquí Y voy a hacer Una Un poco de 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 Para dividir Los objetos De un lado al otro Se hacen con los tubos estos De diamantes Se hacen con Con un diamante Y cristal Creo que era Y ya digo No son muy difíciles de hacer Y si ponemos Objetos dentro Se Uy Aquí Se ponen de diferente color Como veis Aquí sería el negro No Y todo lo que Marquemos con el negro Pues es en el negro En el hueco negro Todo lo que marquemos Va a ser lo que vaya Entonces vamos a poner la piedra Para que la mete aquí Voy a llenar estos dos cofres de piedra Y una vez que estén llenos Que realmente no hace falta Ni que estén llenos O sea se puede poner esto aquí Y podemos poner este objeto Y esto Lo que hace es romper O sea si ahora mismo Cuando lleguen los objetos de piedra Van a llegar Cuando lleguen a este punto Se van a dividir en tres O sea si Una parte va a pasar para allá Una parte va a pasar para allá Y una parte va a venir para acá Lo he puesto así Porque realmente Como sé que va a haber piedra infinita Pues ya está Con que se llenen estos dos cofres A mi piedra no me va a faltar Y lo voy a dejar así conectado Así que toda la piedra Que vaya llegando A lo largo del tiempo Que estemos minando Se va a acumular aquí Estos dos Yo voy a poder seguir Haciendo cables de estos Porque los cables de estos Se hacen con piedra Y con cristal Tengo cristal allí moviéndose Tengo aquí cristal Así que no me va a faltar Para hacer cables Y ya os digo Tenemos aquí el selector Que todo lo que no pase por aquí Lo vamos a poder sacar Y ya digo Yo podría ahora mismo Poner aquí otro cable Y si quiero por ejemplo Que una cosa en particular Solamente sea la que pase para acá Pues lo pongo Pero lo suyo sería Que ahora mismo pasara todo Y ya digo Todo lo que vayamos ahí Que tenga que ir separando Pues ya lo iré separando Tengo más de estos de diamante Con un diamante O no sea un diamante O eran dos diamantes Se hacen ocho Igual que con Que estos que se hacen de ocho en ocho Los tubos especiales Se hacen de ocho en ocho Y ya digo Ya podría poner la acuarría funcionada O sea si la piedra Se va a ir metiendo En estos dos cofres Y se va a eliminar Porque todo lo que salga Por el tubo negro Va a ser solamente piedra Si queréis poner más cosas Pero digo Quiere que pase la piedra Y la madera Pues se pone Y la quarry Lo que va haciendo es La piedra y la madera La va enviando por aquí Pero solamente vamos a poner la piedra Para que se llenen dos cofres Para yo tener dos cofres de piedra Si quiero Ya digo Hacer tubo O quiero hacer cualquier cosa con piedra Pues se va poniendo ahí Y vale Yo creo que ya está Yo creo que esto ya está Más o menos Vamos a ver como va Del tubo de agua Que quiero que se llene del tubo Venga voy a esperar un momentín A que se llene por completo El tubo de agua Que esté totalmente completo Porque como veis No le está cundiendo Todo lo que a mí me gustaría Y eso que lo he dividido Para que se ponga Pero bueno Voy a esperar a que se llene por completo Los tubos Bueno chicos Pues nada Primer file Como veis Se ha gastado El primer depósito Y no es que se haya Realmente Se ha desperdiciado poco Pero se tiene que haber desperdiciado Como veis El tema del agua Las tuberías ya están llenas Todas las máquinas Están repletas Tanto de combustible Como de gas Excepto esta Que como veis Está encendida Y es que se ha bebido El gas O sea Después de Haberse completado Supongo que ha seguido Gastando No lo sabía Con el combustible Fósil No pasa lo mismo Con el petróleo Y con Y con la gasolina No pasa lo mismo Pero el gas Parece que Si deja el motor Encendido Sigue consumiéndoselo Así que pues Un pequeño File Técnico Pero bueno No pasa nada Vamos a dejarlo ahí Que se termine de enfría Aunque se beba el combustible Y pues Cache en la leche Porque ya os digo No Ya digo La mayoría está todo dentro Como veis Los demás motores Si tienen el tema Del gasóleo A tope Pero pues Este se ha Se ha bebido Todo el condomín Bueno No problem Vamos a hacer así Así Vale Y ahora como veis Eh Que ha pasado acá Vale Ha pasado energía de algún lado No sé de dónde Pero bueno Me mola Vamos a encender los motores Voy a encender también ese Aunque realmente Pues tampoco va a surgir nada Porque no tiene petróleo Vamos a encender los motores Y que empiece a trabajar La máquina Y ya digo Saco un Saco un El petróleo seguramente Bueno el combustible Wow 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 Que que Ya está Ya está Madre mía Madre mía Madre mía Lo sabía que con muchos motores Le cundía cosa mala Pero no sabía que iba a ser Tan exagerado Wow Como veis Eh Me viene fenomenal El hecho de la máquina Que trague así por fácil Porque como veis Los materiales Del De los mods Aparecen en camas muy altas Madre de amor hermoso Creo que no voy a dejar Todos los motores abiertos Eh Esto es demasiado rápido Esto se va a beber El combustible Como si fuera de gratis Madre de amor hermoso La de energía Que está tragando seguramente Esto Vamos a ver un motor El que sea Vale Mmm Wow Vamos a cambiar Vamos a empezar a gastar El siguiente combustible Y pues bueno Eh No Iba a decir Eh Aquí empezarán pronto A llegar los materiales Como veis van por aquí Todo lo que absorbe Va por aquí Y lo que sea piedra Lo va a echar hacia abajo Si se va a entrar en estos dos cofres Y todo lo que no sea piedra Se va a venir a esto Bueno Ya está Vamos a ir viendo Por fase Poco a poco Vamos a ir tragándolo Lo despacito Para ir asimilándolo Y vamos a cambiar esto Avance pequeñito He separado Aquí He sacado Como veis Por el blanco Lo que viene siendo El cobre El estaño El hierro El plomo Y el carbón Y supongo que si van saliendo Algún material así Más chulo También lo iré sacando Pero ya digo Todos los materiales Pono los voy a sacar por aquí Como veis Se va a empezar a colar Algunos materiales Que no tenía deseado Por ejemplo esto Pero bueno Ya digo Se va a colar Porque ha empezado En el tiempo En el que yo ponía El filtro Y creo que solo se han copiado De eso Se han colado de eso Quiero decir Que tampoco Hay ningún problema Y ya digo Todo esto lo iré ordenando Un poquillo Pero ya está Sin problema Aquí ya lo tenemos Aquí vamos a empezar A sacar los materiales guapos Todo lo demás Lo voy a dejar por aquí La piedra que tengo La voy a dejar por aquí Que como veis De enseguida Se completará El de la piedra Y como veis Es una santa burra 2S Esto ya está En capas insospechables Para mí Podría algún día Lo mismo me hago Alguna especie De andamio o algo Y voy cogiendo Todas las materiales De la pared Bueno a ver Si hay diamante o algo De eso Obviamente los voy a coger Pero ostras Es que es súper bárbaro Como va el que yo De combustible Como veis El segundo tubo La segunda empty Supongo que desde aquí Ah espérate Creo que tengo zoom A la zeta Vale no Pero el zoom me lo hace El minimap Como veis Pues va por ahí O sea que tampoco Está tragando tantísimo Combustible Como veis Hay algunos Que se sobrecalientan Porque no les llega El agua Yo creo que lo que voy a hacer Es ir parando Los que vean Que se van poniendo en rojo Ese está casi a punto De cortocircuito Vamos a pararlo Ya digo Vamos ahí Tenemos que ir haciendo Un poco de revisión Porque tampoco está hecho Buah Lagazo Este es el circuito De una manera súper precisa O sea que estos dos Están en cortocircuito Casi Ahí estamos Y este igual Ya digo Vamos a ir haciendo así Un poco de revisión Y este también Estos dos Vale Vamos a pararlos también Aunque bajo un poco De velocidad La query Como veis Ahora va a bajar La velocidad Efectivamente Ha bajado Se ha notado Bastante Que ha bajado Un poco de velocidad Y cuando vayan a verde Pues los enciendo Voy a ir alternando Un poco Porque tampoco necesito Que vaya tan 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 Rápido Bueno chicos Pues nada Vamos a hacer una pequeña Update Y bueno Como veis Esto va profundo Aquí había un Un cubo de agua Y se fue Poco a poco Esparciendo 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 Y al final Lo cubrió todo Lo cual no está viniendo Perla Porque como veis Cada vez que pica Se ve un pequeño Resplandorcito Chiquitito Por el fondo Y es que está picando Obsidiana Como veis No lo sabía No era consciente De ello Pero pica Obsidiana El 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 Query Lo cual pues Me ha sorprendido Gratamente Como veis También tenemos ya Tres vacíos Está empezando El cuarto Lo acabo de poner Ahora mismo Los motores Pues tengo que ir Haciéndoles pequeños Descansos Y tal Pero bueno Como veis La verdad es que Cuando se me calienta A lo mejor se visite Los paro Y Como Si os he parado De enseguida Se enfrían Y los que hay Encendidos Siguen teniendo agua Así que Realmente Pues no se paran Mucho Está bastante bien Habría que poner A lo mejor Dos bombas O tres más Pero bueno Eso lo haré Más adelante Y bueno Llené estos dos bloques No sé si lo llegué a enseñar O no sé si he hecho algún vídeo Todo lo que viene siendo La arena Lo va destrozando Directamente Y pues nada La Redstone Y algunos materiales Bueno Se están acumulando aquí Pero es que Ya he completado Toda la línea Con Ores de estos guays Y bueno Pues el oro Por ejemplo Está también por aquí Ociliana Como veis También está entrando Por aquí Bueno Va entrando Poquito a poco Todo Y no sé exactamente Cuánto le quedará Pero bueno Ahí veis todo lo que Hay en los cofres Se ha Se ha recaudado Bastantes materiales La verdad es que Estoy súper contento Y pensaba Que iba a consumir más La verdad No sé cuánto le quedará Para llegar a Bedrock Supongo que Cuando llegue O antes Cuando llegue O cuando vea Que esto se para Quitaré el agua Para ver exactamente Cómo se ha quedado Y os lo enseñaré Pero ya digo Por ahora Vamos a dejarlo Que trabaje Que siga extrayendo materiales With a never be tomorrow Como si no hubiera un mañana Y cuando Ya digo Cuando esté un poquito Más finiquitado el tema Volvemos Y os lo enseño Muy bien Pues esto tiene pinta De que ha parado La verdad es que Ha sido súper rápido No ha tardado Seguramente Ni media hora O a lo mejor Algo más Algo más de media hora Es posible Que haya tardado En hacerlo todo Lo he flipado Con la velocidad Y pues Vamos a ver Pues yo creo que sí Que esto ha llegado A Bedrock No, no ha llegado A Bedrock Vale No sé por qué Tiene zonas En las que Ah Porque hay otro petróleo O algo Ah Y el combustible Del industrial El combustible Del industrial Parece que ha sido El que me ha fastidiado Un poco El tema Realmente Solo ha sido Un poquito Aquí No creo que haya sido Tampoco Ningún problema No me habrá quitado Ninguna barbaridad Vamos a ponernos aquí Vale Ah Madre mía Lag Lag de actualización De agua Bueno voy a quitar El agua Y vamos a ver Lo que Lo que pasa Porque esto ya digo No sé si podré Con las bombas De drenado Del programa No sé si podré Del otro De este mod No sé si podré Hacer algo O quitarlo a mano A cubos Sí yo creo que podría Quitarlo a cubos Y Y ya está Y ver lo que vuelve a pasar Si se vuelve a activar La cur real La car real Si no se vuelve a activar Guau Madre mía El lag El lag es tremendo Voy a ver Voy a ver lo que hago No tenía que haber quitado eso Pero como veis Aquí abajo Es hasta bedrock Súper Súper guau Bueno Vamos a ver si esto funciona He puesto Un pozo ahí Porque me creía Que esto iba a ser El combustible Del Del otro Del industrial Pero no Es combustible Del build class De este mismo mod Así que lo que voy a hacer Es sacar Como habéis visto Le he metido una línea de corriente He desactivado La La máquina esta Y le he metido Un Barreño de aquí Y vamos a sacar El petróleo Que hay ahí No había mucho Creo Pero bueno Como veis Por ahí he subido Con el elástico Con el tirachines Y vamos a sacar El combustible Que hay ahí Para que termine Pero vamos Que ha quedado Muy poquico Lo que voy a hacer Es empezar a plantear Ya Mientras esto saca Voy a plantear Donde voy a poner La máquina otra vez Porque es que ya os digo Hemos gastado Uno Dos Tres Tubos Y medio De los de 20 bloques Que esos son 20 bloques De altura Así que supongo Que podría hacer Uno Prácticamente el doble Así que ya digo Mientras Esto extrae el petróleo Que no creo que tarde mucho O mejor dicho Que tarde dos segundos En serio Pues Si Ha tardado Voy a Me he quedado flipando Ah no vale vale Ha pillado más Ha encontrado más Pues bueno Ya digo Mientras eso termina Que no creo que le quede Tampoco mucho Visto lo visto Es un segundo Voy a plantear Donde voy a poner La siguiente quarry Y ya pues pasamos Como veis Lo tengo nada más Que funcionando con un motor Yo creo que no necesite Mucho más Para Para limpiar eso Bueno Pues nada Ya se ha comido Ya se ha tragado Mejor dicho El combustible La verdad es que no he mirado Ni cuanto ha llenado Wow Lo ha llenado entero Vale no ha sido Ninguna barbaridad Pero me mola Estará dando ahí huertas Ahora lo No se lo caeré con eso Supongo que lo subiré A la refinería Le haré una línea O esta misma línea Del gas que baja Cuando se vacíe La utilizaré para subirlo Si yo creo que va a hacer eso Y Y lo refinaré Y ahora lo que vamos a hacer Pues es encender La quarry Y que termine de limpiar Eso Porque esto va a ser Lo más rápido creo yo Hacemos al que así Y ya está Y ahora creo que la quarry Ya se activará sola No se si Regresará No regresará exactamente Que es lo que hará Ya digo No se como furula El tema ahora La vaina A ver espérate Vamos a quitarle Vamos a darle un poquillo Más de energía Para que la quarry Tome la rienda Ya digo No se exactamente Si ahora lo que hará Será Activar Eso no se lo que hará A lo mejor Tenemos que quitar Los bloques O reiniciarlas A lo mejor Tengo que reiniciarlas No se Ni idea A ver voy a Voy a quitarle Y voy a ponerla Yo me pensaba Que en el momento En que le diera Se iba a volver A activar Iba a volver A vaciar eso Pero no No tiene pinta Vamos a ver Ah La he quitado Y se ha perdido Vale y allí tengo Que marcar la siguiente Pero ahora lo que tengo Que hacer entonces Es volver a marcar Esta No se No se Ya digo Estoy practicando Un montón Todo este tema Vamos a dormir Y creo que ya está Creo que va a ser Lo último que hagamos Voy a ponerla Para que termine De extraer Los poquillos Que queda ahí Pero ya digo Para el próximo día Yo ya me prepararé Y seguramente Ya digo Voy a hacer una Un poco más grande Allí He descubierto Oh Voy sin comida Que solo con marcar Dos de los puntos Bueno realmente Tres Ya se Ya funciona Y he gastado un montón De antorchas de estas Sin querer Creo yo Ya digo Hace así Como veis sale la línea Le toca Clac clac Lo marca Ahora nos venimos Aquí Ponemos otra antorcha Clac clac Lo marca completo Efectivamente Y ahora ponemos la quarry Y ya lo hace Vamos a ver Yo creo que no haya Ningún problema Ahí Efectivamente Perfecto Y Te monta ya la de quarry O que va a pasar Vale vale Como veis Oh Super rápido Perfecto Ya os digo Como solo queda el trocito ese Pues supongo que lo quitará Ha quitado también las maderas No que he puesto yo Para subir y tal Y Pues ya habéis visto Que ha llegado hasta abajo Venga voy a esperar a que se termine Y ya nos despedimos desde abajo Con todo limpito No chicos Pues nada Ya Ha llegado al final He quitado el poquillo de agua Que quedaba Y Pues no veo así Mucha cosa Bueno veo un poquillo de oro Y tal Podría cogerlo Pero tampoco veo muchos materiales Bueno Me he estado dando un vistacillo Por ahí por debajo Por si quedaba algún diamante O alguna cosa guapi Pero no veo No veo así nada Entre Entre las piedras Como veis Pues ya digo Llega hasta Bedrock Pero lo de debajo de Bedrock Pues obviamente no lo pizca Y Y pues se queda aquí un poco atrancado Vamos a subir Porque me he bajado A quitar el agua Y no la he parado Y se van a quedar los motores Ahí gastando combustible Y tampoco es cuestión Vamos a subir Os enseño lo que ha picado Y ya lo dejamos por hoy Que no se como quedara de largo el video Pero yo creo que Habrá quedado un video Bastante Feten Vale Uff Me ha costado un poquillo Bueno Todo esto lo desmontaré Un poquillo el tinglao Pero Básicamente Los dos cofres de piedra Que hemos puesto Todas las piedras restantes Se ha destruido Y en cuanto a materiales comunes Bueno También tenemos No comunes Hay metido yo aquí Un poco de basura No Eso no me sé Que lo ha sacado Vamos a sacar por ejemplo La redstone Y la redstone No los diamantes Y el oro Ahí estamos Que también lo tenemos Por aquí Wow Hostia El diamante Es el que me esperaba Ahí estamos Oro pues no mucho Solo 10 La verdad es que Muy poquito oro Pero 22 diamantes La verdad es que Está bastante guay Y en cuanto a los materiales Top Pues ya veis Es una La verdad es que ha sido Más pequeña De lo que yo me pensaba La minería Pero también es verdad Que no he cogido mucho terreno Porque no sabía hasta que punto Uranio Ahí tenemos un par Aquí tenemos nueve de uranio La verdad es que sí Hay un montón de materiales Yo creo que con esto Casi podemos hacer El petardo Para ir a la luna Y lo dejo acá Es porque no sé Si será lo que hagamos En el siguiente episodio Pero bueno Ahí lo tenéis Mola bastante Voy a hacer ahora La curry La curry La voy a poner aquí Y para que veáis No Para que hagáis la idea De todo lo que vamos a minar De la siguiente batida Que bueno No sé si lo haré en cámara No sé cómo lo haré Pero bueno Ya digo Todo esto lo quiero Mirar en la siguiente batida Yo creo que me sobre Con el combustible que hay ahí Que aunque no se vea Hay combustible para aburrir Y ya digo Hay otro pozo petrolífero por allí Que a lo mejor me traigo para acá Y bueno Ya está Ya sí que sí Ahora nos despedimos Que parece que no me despido En este episodio Y lo dejamos aquí Con este pedazo De agujero Que hemos hecho En el día de hoy Lo dejamos Respísale Chao chao Y ahora es cuando voy Y me caigo Aaaaaaah Aaaaaaah